Os presentamos a Toni, que es este perro tan bonito, aunque algunos dicen que no es guapo, pero yo lo veo precioso. Así con ese colmillito que tiene, parece un poquito... tiene un poquito de cara de chimpancé. Y es uno de nuestros perros más invisibles, porque era un perrito que tenía pánico a las personas y no se acercaba. Y como veis, poquito a poco, con la misma manada y los cuidadores de aquí que tienen mucho tacto y les dan su tiempo, pues poquito a poco Toni empezó a acercarse y dejarse cepillar. Y como veis ahora, pues se deja tocar y le encanta. ¿Verdad, Toni? Y además te lo pide normalmente con la patita. Sí, sí, ya sigo tocándote. Y bueno, es un perrito invisible que nunca ha llamado la atención, además como no se acercaba mucho. Pero hoy, por primera vez, después de mucho tiempo, cuando he llegado a la zona, Toni ha venido a saludarme súper contento. Y bueno, esto es un gran logro, porque con paciencia y tiempo todo se consigue. Y bueno, empieza a hacerse mayor y nos gustaría que encontrara una familia. Sabemos que es difícil, porque no es un perro muy llamativo ni de raza, pero bueno, no es imposible. A lo mejor alguien se enamora de Toni con esa cara que tiene y este colmillito tan bonito. Bueno, pues aquí está Toni, hasta luego.